Música Cómplices rayos de plata se reflejan sobre ese espejo de ondas majestuosas con evocadoras y surreales figuras las cuales besan el rostro aterciopelado de aquella flor que avanza sin prisa ni miedo morreando la ribera de mis ensueños busco el momento justo de acercarme furtivo a su encuentro Cómplices rayos de plata se reflejan sobre ese espejo de ondas majestuosas con evocadoras y surreales figuras Tiembla el mimbre a cada momento no estoy seguro de si me sostendrán mientras un volcán estalla en mi interior me he enamorado de ella pero ella me aceptará Cómplices rayos de plata se reflejan sobre ese espejo de ondas majestuosas con evocadoras y surreales figuras Cómplices rayos de plata cómplices rayos de aislora cremart